Bueno, yo creo que fue una eliminatoria, porque al final para nosotras la Champions en ese momento era una ilusión, era vivir una experiencia nueva, pero a la vez pues siempre es una motivación, ¿no? Pero es verdad que cuando me des sorteo salió al Arsenal ya éramos conscientes de que iba a ser difícil, pero aún así pues bueno, siempre tienes como esa pequeña esperanza de por qué no, ¿sabes? Y cuando luego ves el golpe de realidad, que fue el parcial de 7-0, fue un golpe duro, yo creo, para todas, ¿no? Pero yo creo que también aprendimos mucho de ese inicio, o sea, fue positivo. Yo creo que la experiencia contra el Wolfsburgo, yo recuerdo perfectamente el partido de allí, perdimos, no sé si diría 2-0 o 3-0, pero nosotras tuvimos una ocasión muy pronto, tuvo un remate de cabeza Vir con el 0-0, y yo creo que al final los partidos también se deciden un poco por momentos, ¿no? Yo creo que en ese momento, si hubiésemos sido capaces de meter ese gol pronto, probablemente la eliminatoria hubiese sido diferente, ¿no? Porque de hecho aquí en casa perdimos 2-0, pero las sensaciones fueron positivas para el equipo, ¿no? Yo creo que aquí conseguimos hacer el juego que nos costó más hacer allí, porque allí ellas, en cuanto marcaron los goles rápidos, ya se vieron superiores, ¿no? Yo creo que hemos aprendido también con el tiempo a gestionar eso, a que cuando juegas contra rivales que a priori son superiores, no intentar darles lo que ellas quieran, y yo creo que de ese partido también, al final, yo creo que cuando juegas contra rivales que son a priori mejores, tienes que aprender, y yo creo que esas experiencias ahora nos están sirviendo. Yo creo que en ese momento fue la primera vez que nosotros tuvimos la sensación en Champions de asumir esa responsabilidad, de ser conscientes de que si no habíamos pasado la eliminatoria era por culpa nuestra. En años anteriores los rivales habían sido mejores a nosotros, pues había que ser realista, pero yo creo que ese año no competimos como deberíamos de haberlo hecho, y nos eliminaron por no hacer las cosas bien nos son, no por dar todo lo que nosotras podíamos dar, ¿no? Y es también un buen punto de inflexión que te demuestra un poco que en Europa, si no das tu 100% o 200%, cualquier equipo, aunque sea a priori deber que tú, te puede eliminar. Realmente, yo creo que con el resultado de la ida todas fuimos a París pensando que por qué no, o sea, no éramos las favoritas en ese momento, no teníamos nada que perder, ellas no habían sido capaces de meternos ningún gol aquí, y es verdad que esa ilusión estaba, pero yo creo que en los 15 primeros minutos en París sentimos que el partido era totalmente distinto a lo que hayamos vivido en el Mini, ¿no? Yo creo que fue un partido en el que ellas salieron a tope, ellas eran conscientes de que lo que habían hecho en el Mini no lo podían volver a hacer allí, y sufrimos mucho, ¿no? Yo recuerdo que Paños, probablemente ha sido uno de los mejores partidos que he visto en Paños, sin duda, y he visto mucho que he visto con ella desde los 13. Pero al final, es una eliminatoria que nosotras somos capaces de aguantar, 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 y en el minuto 80 o por ahí, Barbie tiene mano a mano, y lo fallamos. Y luego, justo al poco, ellas metenlo. Al final, la sensación es de que hemos caído, pero hemos caído con dignidad y dándole todo otra vez, cosa que no habíamos hecho el año anterior, ¿no? Y yo, esa eliminatoria al menos, me fui súper orgullosa porque vi realmente que mi equipo lo daba todo y no podía exigirles nada más. Bueno, yo sinceramente, creo que no, porque es un momento distinto. O sea, al final, creo que en ese momento el nivel del Rosen quizá era bastante parecido al que nosotras teníamos en ese momento. Pero es verdad que creo que era un momento distinto como equipo nosotros. creo que en ese momento nosotras queríamos hacer historia y sentíamos esa ilusión, esa ilusión del buen resultado de la ida, pero éramos conscientes de que aquí va a ser muy, muy diferente, ¿no? Y yo creo que también es un poco parecido a lo que podrá pasar el domingo, pero creo que el equipo ahora es mucho más maduro, tenemos mucha más experiencia. Entonces, esa presión que quizá podemos tener con el resultado ahora es totalmente diferente. En ese momento era la ilusión y ahora también está, pero el equipo es totalmente distinto. Sí, yo creo que el año pasado, a pesar de caer en cuartos, el equipo se pasó adelante. Creo que a veces medirte a los mejores te hace ver realmente en qué punto estás tú. Y yo creo que el año pasado, el equipo se pasó adelante, que sí o sí teníamos que darlo por el rival que nos ha enfrentado. Y a pesar de perder en cuartos, fue una eliminatoria que nos dio mucho, sobre todo también de cara a lo que tenemos este año. Yo creo que nosotras, evidentemente, tenemos que estar ajenas a todo eso. Al final, lo que no ayuda es creer que ya está todo hecho. Creo que se ha visto en otros ejemplos, tanto en fútbol masculino como un jugador femenino, en Champions, que puede pasar cualquier cosa. Y con 1-0-1, evidentemente, no hay nada hecho. Yo creo que el error sería creer que ya está todo hecho. Creo que va a ser un partido totalmente diferente al que vivimos allí. Y creo que el equipo es muy consciente de que no hay nada hecho y que hay que volver a dar el 200% para conseguir eso que tanto desea. A ver, si te estoy sincera, lo más difícil de estar lesionada yo creo que es sentirte fuera del equipo. Creo que es lo más duro. Y al final yo lo que intentaba era sumar y aportar este punto, sobre todo anímico, que yo creo que el grupo necesitaba y que yo no podía aportar nada más en ese momento, que no conseguía eso, la lesión. Evidentemente, tenía que estar fuera del campo. Y yo creo que al final, si estás dentro de tu vestuario, sabes lo que es que lo que es capaz del equipo. Y yo creo que todas éramos conscientes de que por qué no podía llegar este día. Hay equipo de sobra para hacerlo y bueno, era algo que no era nuestra prioridad, pero por qué no soñar con eso. Sin duda, ¿no? Yo creo que no había... O sea, el mini es... Yo siempre lo digo, ¿no? No de ahora, pero ya hace como unos meses que somos conscientes de que llega el día, que será el último partido. Y a mí realmente me da mucha pena porque he vivido momentos muy buenos en el mini stade. Y también he vivido muy mal, o sea. Pero creo que al final siempre te quedas con lo bueno, ¿no? Y creo que teníamos que despedirnos, o tenemos que despedirnos del mini a lo grande, con un mini lleno, con la gente apoyándonos como lo ha hecho durante todo el año. Y yo creo que también nosotras debemos de responder a la gente intentando conseguir ese pastel. Bueno, yo creo que nuestro objetivo siempre ha sido, evidentemente, que cada fin de semana el mini esté lleno, ¿no? Eso es algo que yo creo que todavía queda mucho camino por hacer. Es verdad que cuando hay partidos importantes la gente responde el mini. Si no se ha llegado a llenar en otros años, casi. Y creo que esto tiene que ser nuestro camino, ¿no? El hecho de intentar llenar cada semana, cada fin de semana, el mini stade. Y a partir de ahí, si llega un día que hable el camino para nosotros, pues evidentemente sería una experiencia muy importante. Que están locos. Sí, sí. Hubiese pensado que están locos, porque al final, cuando empiezas en esto, ¿no? Siempre, bueno, yo me lo tomaba como un niño desde pequeño. Evidentemente, luego cuando vas creciendo, se va convertiendo en otra cosa. Pero hay sueños que tienes cuando eres pequeño que crees que nunca se van a cumplir o que nunca se pueden cumplir, ¿no? Y cuando pasa el tiempo y ves que se han hecho realidad muchos de ellos y pueden hacerse realidad otros, es una sensación explicable.